muy buenos amigos soy Eloy Gómez y aquí estamos en un nuevo vídeo mirad lo que tenemos aquí a ver si enfoca la cámara mirad lo que tenemos aquí huawei watch ultimate estamos que acabamos de recibir el huawei watch ultimate vamos a hacer el unboxing vamos a hacer la configuración inicial pero antes de nada deciros que este vídeo se va a subir el 3 de abril si estás viendo el vídeo el 3 de abril el mismo día que lo subo que sepáis que al día siguiente en directo vamos a analizarlo desglosarlo y contaros mi experiencia de uso con él porque cuando vosotros estéis viendo este vídeo yo llevaré aproximadamente unos 9 10 días ya usándolo como reloj personal y al día siguiente creo que os puedo contar en directo de cuando subo este vídeo qué sensaciones tengo y además lo compararemos con el gt con el watch 3 pro que es la otra gama de huawei de gama alta de relojes inteligentes así que sin más no me enrollo más como digo si este vídeo estáis viendo el 3 de abril que sepáis que el día 4 vamos a hacer directo del huawei watch ultimate pero en el día de hoy vamos a hacer un unboxing configuración inicial y vemos que lleva esta cajita bien 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 vamos a el unboxing vamos a verlo yo no lo he visto todavía así que lo voy a ver con vosotros huawei watch ultimate como os he contado al principio vamos a sacarlo de la caja y configurarlo guau chaval mirar qué presentación o sea es que lo pongo al lado del gt 3 pro que ya es una pasada y mirar la diferencia que acabado tiene ahora lo vemos vamos a ir encendiendo lo pero también vamos a ver qué incluye la cajita mirar cable para cargar en principio aquí debería de venir el cable para cargarlo aquí está soporte soporte de carga que lo voy a dejar de momento aquí no lo vamos a usar ahora mismo simplemente vamos a ponerlo en marcha y verlo ya que estoy aquí voy a aprovechar y también guardamos esto aquí y luego vamos a ver la otra correa que nos incluye la versión ultimate incluye dos correitas y esta es de goma también o sea este incluye dos correas de a ver a ver a ver ya que estamos la sacamos y y la y la vemos vale vamos a sacarla a ver cómo es este en principio incluye correa de repuesto exacto mirar una es o sea son exactamente iguales pero incluye correía de descuento sí de descuento de repuesto así que oye esto se agradece en relojes de este estilo tan premium pues se agradecen así que nada vamos a poner ya el reloj ahí y recojo aquí y volvemos bien chico ya lo tenemos aquí vamos a quitarle esto vamos a sacarlo de su correa para verlo oye la sensación premium es increíble increíble mirar mirar el acabado del reloj con tres botones o sea tres botones que por lo que veo funcionan todos mirar el acabado trasero y la versión que tenemos nosotros por si a alguien le interesa es la versión black circon o sea black circonio es decir como ya ya habremos mencionado al principio del vídeo chicos y este es el reloj vamos a ponerlo en marcha bien chico vamos a proceder a enlazarlo vale la primera configuración le damos a dar a español en este caso le damos español usamos el código qr y dentro de la aplicación salud le damos a escanear escaneamos le damos a aceptar le damos a permitir empieza a enlazar aquí nos dice que enlacemos le damos vale es necesario descargar una actualización vale de idioma le decimos que sí descargar actualizaciones tal instalar automáticamente actualizaciones vale y vamos a luego ya le configuraré las le configura se le configurar las notificaciones porque esto ya lo hacemos luego un poquito más detenidamente le damos a aceptar y listo ya lo tenemos configurado de momento lo vamos a dejar así y como vais a ver el este reloj no es compatible con la función sg que te permite total vale bueno le damos a aceptar vamos a esperar a ver qué nos sale esto quiero que lo veáis también porque la primera configuración verificando la cuenta cargando le damos a activar la muñeca la llevamos en la izquierda siguiente y listo vale pues ya lo tendríamos ya tendríamos todo configurado ya lo tendríamos todo configurado la lo que es prácticamente todo vamos a ver el reloj de cerca ya podemos quitar el esto cojo el reloj y enfocamos aquí mirar chicos ya tenemos el reloj enfocado esta esfera es una esfera especial del reloj y tenemos unas cuantas aquí esferas que nos vienen con este nuevo reloj nos dice cuál es el consumo de cada una está la verdad que está bastante bastante top y luego en cuanto a opciones del reloj como veis aquí tenemos todos los ajustes del reloj que vienen muchas cosas que esto ya lo veremos en en la en la prueba y aquí en acerca de modelo armonios 3.0.82 se hallamos armonios 3 como veis este es el nuevo huawei watch ultimate habéis visto la configuración vamos a cerrar el vídeo y os cuento bien chicos ya hemos hecho el unboxing como veis aquí lo tenemos huawei watch ultimate deciros que después del unboxing le he puesto la correa del watch 3 pro porque me gusta más que la de la de goma porque estoy más que nada acostumbrado a este tipo de correa y la de goma es buena es buena correa pero yo personalmente voy más cómodo con este tipo de correas metálicas así que deciros que esta correa es la del watch 3 pro que la hemos puesto y poquito más que hay que añadir chicos no tengo mucho más que añadir vídeo de unboxing primeras impresiones que veáis qué tal qué tal es el dispositivo cómo funciona cómo se configura y más adelante como he dicho al principio del vídeo vamos a contar cómo me ha ido con el reloj hoy quería enseñaros el unboxing primeras impresiones así que estar atentos al canal porque haremos pronto un directo hablando de este reloj contando un poco todo y ya está y es que no tengo mucho más que añadir porque esto es un unboxing y unas primeras impresiones en unas primeras impresiones me parece espectacular señores me parece espectacular un reloj espectacular o sea sin duda alguna creo que huawei con esto se le ha sacado sí que hay que decir que el precio es muy caro pero bueno eso ya lo hablaremos mucho más adelante cuando hagamos la prueba de uso intensivo intensivo y os traiga mi opinión personal de dicho reloj de momento esto es lo que traemos decirme qué opináis en los comentarios nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito adiós